Para conmemorar el aniversario número 200 de Lávaro Patrio, la Sedena realizó una ceremonia y rindió honores a la bandera este martes. Al evento en el Asta Bandera acudieron el general de brigada de la séptima zona militar Andrés Valencia Valencia, el general José Manuel Sosaya, director de las preparatorias militarizadas, Gabriel Deschamps, subsecretario de Nuevo León y Guadalupe Rodríguez, presidenta del Congreso local. Conocer los orígenes y el significado de los símbolos patrios refuerza nuestra identidad y nos hace sentir más orgullosos de México. El día de hoy conmemoramos la existencia de uno de los símbolos patrios de nuestra nobre nación, la bandera de México, que en todos y cada uno de los elementos que la conforman está marcado el acontecimiento más importante de nuestra existencia como país, es decir, la independencia. Durante la ceremonia se abanderaron cuatro escuelas militarizadas ubicadas en Juárez, Pesquería, Linares y Galeana. Los alumnos integrantes de los colegios de bachilleres militarizados del Estado de Nuevo León, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones y la integridad de su territorio. ¡Protestan! ¡Honrarla y defenderla con lealtad y constancia! ¡Sí, protesto! Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos, sabrán cumplir su propuesta. Valencia Valencia destacó que el 24 de febrero también coincide con el pronunciamiento del plan de Iguala, que tenía como principio la consumación de la independencia del país. Con imágenes de Santiago Espinosa, Cintia Salazar, Noticias 28.